¡Bien! Ahora solo a Karina, y se limita en el tiempo, ¡Revenida la contienda! Juan Carlos de Fruta de Atosorio. ¡Bien! 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 ¡Caramelos y balitas! Continuamos con esta magna función de lucha libre celebrada en el Domón Nuea Hernández de Zumpango, Estado de México, que ha registrado un lleno hasta las banderas. Tres horas antes de arrancar esta función, el público ya se había remolinado afuera de este santuario de la lucha libre, en una esquina, en una esquina tenemos a Australia Golden Magic para enfrentar al hijo del vikingo y Mr. Six Junior, dos hombres que se han forjado a base de mucho esfuerzo en la tres veces estelar AAA, Bernie Guzmán, una contienda de pronóstico reservado. Sin duda por las condiciones, las características físicas y estratégicas de las dos parejas, los representantes de Elite, Golden Magic y Astral, hombres dedicados al gimnasio, dedicados al entrenamiento, al igual que Místesis y el hijo del vikingo, estos dos campeones de tercias de la AAA, junto con Golden Magic, así es que el destino hoy pone frente a frente a los jinetes del aire, dos parejas que van a brindar un gran espectáculo con un ambientazo aquí en Zumpango. La manera de ingresar al cuadrilátero por parte de Místesis fue impresionante, por lo pronto, ahora en el centro del cuadrilátero, usted observa como le aplica esta yegua sin soltarle, después el toque de espalda, se ve muy pronto, recuerde que para toda llave existe la contrallave, Bernie Guzmán, caramelos y bolitas para todo veneno, siempre existe el antídoco. Siempre está la contrallave, la estrategia para aplicar una buena respuesta, así es que el cara a cara entre Místesis Jr. y Astral, lo mandó rápidamente a la lona, es un gran momento el que vive Místesis Jr. Lo vimos en triple manía, ahora como campeón y bueno, está buscando la manera de seguir dominando, lo vuelve a mandar a la lona y lo quiere apretar con ese candado a la cabeza, pero el astral se lo quito de encima aplicando un candado pero con las piernas. De esta manera es como encontró la contra, Astral que también tiene ya muchísima experiencia, ahora como parte de lucha libre, él logra engancharlo del brazo y lo lleva a la lona, busca la espalda plana, pero es muy temprano Gustavo para que llegaran los 3 segundos. Una contienda de usanza antigua, raf de lona sin tantos vuelos, el llaveo y el contrallaveo, estos dos hombres jóvenes nos están demostrando que también conocen el ABC del pancrasio, los secretos de la lucha libre, es Astral y Místesis Jr. en el centro del cuadrilátero, ahí estaba lo que pretendía ser una yegua, pero la agilidad de Místesis lo está sacando a flota las tijeras voladas, que no alcanzan a ser mella en la humanidad de Místesis que le dice, para hacerlo hay que ejecutarlo perfectamente bien y Místesis vaya que tiene bastante experiencia en estas lides. Buscaba derribarlo atacando a las piernas, no consigue nada, tuvo que girarse, ahí Místesis Jr. con el mortal hacia atrás, se han neutralizado los ataques hasta este momento, se han neutralizado, se han neutralizado los ataques, son estilos muy similares. Gustavo, Gustavo, entre ambos bandos, entre los cuatro luchadores y por eso la equidad de fuerza que hemos visto hasta el momento. Claro, porque de una u otra manera el rival sabe lo que está pensando su oponente, se adelanta y ahora usted escucha, el hijo del vikingo, me llama poderosamente la atención el arraigo que tiene con el público, que usted escucha como el público se le entrega sin cortapisas al hijo del vikingo, pretendían hacerla hoy, que manera, que agilidad Bernie Guzmán, Místesis está demostrándole que también sabe los secretos para escalar en la humanidad del rival, después el corazón más puro estilo del full contact, el hijo del vikingo está sacando fuerza de flaqueza, todavía no hay nada para nadie, es una contienda ríspida, quizás sin tantas florituras, el público sigue con atención lo que está sucediendo en esta superficie encordada, cuando se lanza en tornillo para enganchar de esta manera al hijo del vikingo, Bernie Guzmán. Sí, un gran rendimiento de Golden Magic tratando de dominar a su adversario, pero es impredecible siempre lo que pueda hacer el hijo del vikingo, se impulsó en las cuerdas y lanzó la patada voladora para sacar a Golden Magic. Ahora Astral está jalándole las piernas al hijo del vikingo y lo tiene afuera del cuadrilátero, una situación peligrosa para el vikingo porque Astral es capaz de todo, va a buscar el mortal invertido, se apoyó muy bien en el esquinero, ahora mucho cuidado porque Místesis por poco tiene un accidente y se lanza sobre Golden Magic, ahí casi se queda atrapado en las cuerdas, pero logró recomponer el camino y conectó muy bien a Golden Magic abajo del ring. Afortunadamente viene a puntas Bernie, recompuso el camino porque parecía que se estaba quedando corto, afortunadamente la experiencia lo sacó a flote y ya suben al cuadrilátero. Este hombre que es el hijo del vikingo para enfrentar a Astral, yo tengo dos preguntas Bernie, amigos todos caramelos y bolitas viendo nada más y nada menos que Astral. Primeramente, ¿dónde aprenden a volar de esta manera? Y segundo Bernie, ¿a qué sabrá la líquera sin sal? No lo sé, pero son años, años de entrenamiento para volar de esta manera, tiempo muchos años en el gimnasio y definitivamente consentido de los aficionados aquí en Zupango y en todo el país es el hijo del vikingo. Que tiene un altísimo rendimiento, es una de las nuevas estrellas de la triple A y por eso está dando la cara en contra de un aguerrido astral que intenta pegar fuerte pero no ha conectado de la mejor manera. Así es que decide cambiar la estrategia, se van a las cuerdas, es prácticamente invisible el hijo del vikingo en este tipo de situaciones de velocidad astral. Rebote en las cuerdas, se queda desconcertado el vikingo, no sabe qué hacer porque astral vuelve a dominar y lo está sacando del cuadrilátero. La agilidad que tiene astral quedó demostrada, Condora toque el turno de ingresar al cuadrilátero, a místesis que yo ya no sé qué tantas evoluciones se está haciendo. Creo que se pegó más al entrar al cuadrilátero que todo el castigo que le han dado sus rivales. Es altísimo el riesgo que toman los jinetes del aire, es increíble lo que pueda hacer el vikingo y también místesis arriba y abajo del cuadrilátero, le pone velocidad. Astral se ha hecho muy fuerte en los últimos minutos, logró sacar al vikingo, falló con el golpe de antebrazo. Y aquí místesis lo interceptó en el camino y lo manda a la lona con esas pinzas muy bien ejecutadas. Así es que ya va místesis otra vez a la esquina, pero se quita a resultado oportuna la reacción, los buenos reflejos de astral, pero parece que la suerte se le está terminando. Esta plancha, tornillo de parte de místesis y a patear la cabeza, ¿sabe cómo, cuándo y en dónde golpear místesis para tratar de equilibrar la lucha? Astral en muy malas condiciones, sin embargo toma un respiro, parecía que podía llegarle a su segundo aire, pero místesis está ensobervecido de esta manera. Lo engancha y lo proyecta místesis ensobervecido y ahora toca el turno de Golden Magic para enfrentar a místesis. Dos grandes, dos jinetes del aire, como bien apuntaba el poeta de la lucha libre, de la lucha libre Bernie Guzmán. Qué bonita frase, los jinetes del aire. Son los jinetes del aire, los campeones de tercia, estoy frente a frente, dos de ellos, bueno, uno contra dos. Y ahí Golden Magic lo trata de enfriar, toda la inercia que traía místesis después de expulsar a Astral. Así es que Golden Magic se le esconde y ahí con las piernas lo va a tratar de derribar, lo consigue, lo saca del cuadrilátero muy cerca de la esquina. Y mucho cuidado porque Golden Magic también tiene un arsenal aéreo muy importante. Vamos a ver si lo explota, pero no. Ya no había oponente y el que acelera el paso es el vikingo que logra sorprender. Ahí a Golden Magic se ve un golpe con la cuerda, muy peligroso. Ahí el hijo del vikingo, esperemos que esté bien y que pueda reaccionar rápidamente. Por lo pronto va a tratar de seguir con el dominio sobre Golden Magic que lo hace pasar por encima de la tercera cuerda. Patada a la cara del enmascarado. Y ahí va el hijo del vikingo que es capaz de todo. El hijo del vikingo es un hombre que atesora a muchísima velocidad. Sin embargo, después de un encontronazo muy duro contra las hogas en muy malas condiciones. Ya decíamos, algo está pasando con ese lado de las hogas. 0 y van 2, mucho cuidado con el hijo del vikingo, Bernie Guzmán, caramelos y bolitas. Aunque aparentemente las hogas, gracias a la magia de la televisión, se ven suaves. No, señores, hay que saberse rebotar porque también hay un riesgo latente al hacer estos movimientos. Sí, muy peligroso y no está al 100% el hijo del vikingo. Esa es la realidad que logra conectar esa super patada en contra de Golden Magic. Más con corazón y con coraje lo que está haciendo el hijo del vikingo. En una noche muy complicada para él, ya sacó a Golden Magic. Está un poco noqueado ahí el hijo del vikingo, pero con el apoyo de todos los niños que han venido a verlo aquí al domo de Zumpango. Hace un gran esfuerzo, sacó a Golden Magic, sacó a Astral y está listo para lanzarse. Vamos a ver de qué es capaz el hijo del vikingo con ese movimiento mortal hacia atrás. Cayó de pie porque ya se había quitado a Astral, que lo remata con un sillazo. Ya lo estaba esperando con la silla y ahora toca el turno de Golden Magic. Quiere surcar los aires, lo está haciendo con un mortal hacia el frente por encima de la tercera cuerda. Mr. Six Junior enfrenta a Astral. Dos hombres que surcan los aires de manera espectacular. Dos auténticos aviones de pelea. El toque de espaldas, Diesel Frutas 1, Diesel Frutas 2 y Diesel Frutas que no le alcanzó para el kilo. No le alcanzó, esa es la realidad. Así es que la lucha sigue. Veamos y regresa al 100% el hijo del vikingo después del sillazo. Ha quedado en peores condiciones abajo del ring. Así es que se le viene una auténtica pesadilla a místesis porque lo están atacando al 2 contra 1. Los que hoy representan a Lucha Libre Elite, a Astral y Golden Magic. Que en estos últimos minutos, Gustavo, se han coordinado mucho mejor que sus rivales. Como si estuviéramos viendo una especie de Bolshoi, como si estuviéramos visto el Cirque du Soleil. Y qué coordinación de estos dos hombres, orgullosos representantes de Lucha Libre Elite. El hijo del vikingo en muy malas condiciones. Vaya que esta no ha sido su función. Ha recibido mucho castigo. ¿Qué va a hacer Golden Magic? ¿Qué va a hacer Astral? ¡Uy! ¡Adiós esternón! Después la desnucadora. Tras estos castigos, Bernie Guzmán. Ni para billeteros, salvo que esté entrando místesis para ayudar al compañero en desgracia. Era el final. Definitivamente, si no regresaba místesis al combate, se iba a acabar la lucha. No había ya respuesta del hijo del vikingo. Ahora Golden Magic se incorpora y encuentra de frente. Y pone quieto a místesis. Que ha tenido que multiplicar los esfuerzos. El vikingo está en muy malas condiciones abajo del ring. Y ahí el Canadian Destroyer. De Golden, me ha llegado así. Puede ser el final. Va a llegar la espalda plana. El Frutas aceleraba la cuenta. Pero qué rápido se incorporó el vikingo, Gustavo. Y se tuvo que lanzar con patadas para quitarle de encima a su rival. El hijo del vikingo, señoras y señores. Tiene un corazón que no le cabe en el cuerpo. Está muy maltrecho. Realmente el cuerpo ya no le funciona. Pero lo que le hace salir adelante es el gran corazón que atesora este hombre. Que surca a los siete mares en busca de victorias. En busca de campeonatos, de máscaras y de cabelleras. Hay que ponerse de pie para reconocer el gran esfuerzo del vikingo. Y usted escucha cómo a una sola voz se le entrega el domo, no Hernández. A este vikingo que nos está demostrando que tiene un corazón, Bernie Guzmán, que no le cabe en el cuerpo. Es increíble lo que hace. Muy destacado a su participación esta noche. Y qué patada. Místesis levantó a Astral. Y la patada entró de lleno. Después impulsa a su compañero. Va a llegar la espalda plana. Golden Magic tuvo que apurarse. Porque sonaban las alertas en su esquina. En la esquina de Elite sonaban las alertas. Qué golpiza le dieron en cuestión de tres segundos. A Astral que parece que está fuera de combate. Pero lo rescató Golden Magic. Que está multiplicando los esfuerzos para esquinar primero al vikingo. Y tratar de hacer lo mismo con Místesis. Pero este último logró invertir el impulso. Así es que ahora Golden Magic es el que está en problemas. Ya se está apoyando contra las sogas. Este hombre perteneciente a Lucha Libre. Elir responde al nombre de Astral. Místesis en muy malas condiciones. Y hasta allá va a buscarlo el hijo del vikingo. Es un hombre que se juega la vida como si no se le perteneciera. ¡Vaya manera de llevárselo Bernie! Algo pocas veces visto en la Lucha Libre Mundial. Y ahora es Místesis el que quiere surcar los aires. Sí, está listo. Ha escalado hasta lo más alto. Le aplica la plancha de 450 grados. Regresa Astral. Pero es demasiado tarde. Le contaron. Dice que dos. El Frutas dice que dos. Yo vi tres la verdad. Pero siguen con vida de milagro. Golden Magic y Astral. Porque los jinetes del aire se han puesto las pilas. Allá va Astral. Topo entre segunda y tercera. Mándan a Místesis hasta las primeras filas. Oportuna la intervención de Astral. Que va a tratar de ir a rematar a Místesis hasta las butacas. Mucha atención porque lo que puede suceder entre Golden Magic y el hijo del vikingo va a definir parte fundamental en el destino de esta lucha. Se atornó en las cuerdas. Golden Magic lo mandó hacia afuera del ring. El hijo del vikingo. Y mucho cuidado porque allá va el vikingo y es capaz de todo. Ha escalado hasta lo más alto. Y apoyado por los aficionados. Increíble la estrella fugaz hacia afuera del cuadrilátero cayendo de lleno a la cara de Golden Magic. La estrella fugaz, la estrella de la muerte. El hijo del vikingo. Señoras y señores caramelos y bolitas. Es un fuera de ser y ya se están peleando. Bernie Guzmán ya están hasta Tecama. El ring les está quedando insuficiente. Bernie, ¿dónde está? ¿Dónde está este hombre? ¿Qué va a pasar? ¡Ah, está loco Místesis! Desde la zona. Desde las gradas Místesis. ¿Cómo llegó hasta las gradas tan rápido? Y cómo ha planchado. Ha planchado a Golden Magic astral. Y también de paso al vikingo. Increíble cómo se juegan la vida los jinetes del aire. Qué manera de surcar los aires por parte de Místesis. Se aventó fácil 7 metros. Un error podría haber sido mortal. Sin embargo, poco les importa a estos hombres. No les interesa la vida. Tal parece que no fuera de ellos. Ellos quieren ganar. Quieren salir con el brazo en alto. Aunque sea como una estucha de madera. Ellos quieren ganar a una costa de su vida. Por eso son las nuevas estrellas de la triple A. Los nuevos ídolos. Ahí se fue de largo el vikingo. Se impactó contra la esquina. Astral debe de aprovechar esto. Mortal hacia atrás, pero ya no había nadie. Se había quitado el vikingo. Patadas a la esquina. El golpe también es durísimo a la cabeza contra el esquinero. De parte de Astral. Ha recuperado terreno. El vikingo doble rodilla. Doble rodillazo a la cara de Astral. Puede hacer todo. Lo va a arrastrar muy cerquita de la esquina. No hay respuesta de Astral. Allá va el hijo del vikingo. No regresa Golden Magic. No regresa Místesis. Así es que el hijo del vikingo. Otra estrella fugaz. Va a llegar la cuenta del frutas. A tres. Así es que la triple A se lleva la victoria.